La flor más grande de Centroamérica, ¿la conoces? Aristoloquia grandiflora. Puede llegar a alcanzar una longitud de hasta 150 centímetros y produce un aroma como el de un cadáver en putrefacción. Así, atrae a sus polinizadores a quienes atrapa en su interior y no los deja salir. Aristoloquia logra esto a través de una compleja red de tricomas apresos compuestos desde el botón floral hasta su sirinfo. Diseccionamos un ejemplar para comprobar. Todas buscan el néctar en su artículo, donde la flor alcanza a ser fecundada, siendo este su fin último. Cuando la flor ya está satisfecha y cree que sus insectos están cargados de polen para fertilizar a más de la especie, los suelta, los deja libres. La flor fertilizada alcanza éxito reproductivo y así produce varias vainas llenas de muchas semillas listas para el suelo. ¡Suscríbete al canal!